La selección de básquetbol de Santa Cruz liderada por su gerente don Guillermo Lagos y don Juan Carlos Guerrero como director técnico de esta selección así como también los apoderados hicieron un muy importante llamado a reunir dos millones quinientos mil pesos a aportar de la ciudadanía a los al comercio en general para poder costear los pasajes de ida y regreso desde Santa Cruz Chile hasta Mendoza Argentina en que participarán los días uno dos y tres de noviembre del presente año dos mil diecinueve en un campeonato de básquetbol esperamos contar con su aporte con su ayuda y para ello han manifestado lo siguiente para ustedes Hola mi nombre es Guillermo Lagos gerente deportivo del básquetbol de acá de Santa Cruz durante varios años trabajando con los juveniles con los adultos y en esta oportunidad quiero contarles que estamos invitados a un campeonato internacional en la ciudad de Mendoza Argentina donde la sub-17 en este caso es la que nos va a representar esperamos llegar allá donde van a haber aproximadamente doscientos equipos de distintos países que están invitados a este campeonato y para eso una vez más queremos pedirle la ayuda a la comunidad para poder solventar los gastos que significa el traslado de este equipo así que seguramente vamos a estar molestándolo con alguna rifa, alguna cooperación especialmente el comercio, las autoridades que nos puedan apoyar para poder llegar a este encuentro yo creo que es muy importante que los jóvenes puedan participar ya que con esto se les abren un montón de expectativas de desarrollo principalmente personal para estos chicos que hemos estado compitiendo ya que hemos estado compitiendo durante los últimos años en Curicó, en Rancagua, en San Fernando con muy buenos resultados y es la oportunidad también para que ahora salgan fuera del país a mostrar sus actitudes de basquetbolistas así que solamente pedirles el apoyo para que puedan estos chicos llegar a Argentina y poder representar Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Guerrero, profesor de Educación Física Bueno, actualmente me encuentro dirigiendo técnicamente a la selección de basquetbol juvenil Santa Cruz en el cual nos encontramos preparándonos para un torneo de invitación en San Rafael, Argentina para lo cual hemos estado trabajando sobre todo en la parte basquetbolística y participando en distintos torneos para llegar con buen nivel a dicho torneo Yo trabajo con ellos desde el año 2018 en la cual hemos enfrentado varios torneos no solamente como juveniles sino también como adultos que varios de ellos se han ido ganando minutos en este plantel y con buenos resultados, tres campeonatos juveniles por invitación campeón de la liga regional, campeón de encestando una ilusión de Curicó también hemos ido a Villarrica y distintas provincias y ciudades del país hemos causado tanto ruido hoy día que fuimos invitados a este torneo como les comenté en San Rafael y es una gran oportunidad para ellos y para mí como entrenador también pero nos vemos entorpecidos en nuestra labor como entrenador y como equipo para poder llegar a buen puerto ya que no contamos con el apoyo del privado pensando que es un equipo en el cual han reclutado jugadores de distintos niveles socioeconómicos y nosotros hoy día no tenemos el apoyo de nadie a excepción de nuestro alcalde que nos ha facilitado muchas veces la posibilidad de adquirir indumentaria deportiva a través de la oficina de deporte y otros departamentos y gracias a ello nosotros hemos podido hoy día contar con indumentaria como vieron en las imágenes de apoyo y bueno, finalmente quiero hacer el llamado a la comunidad, al privado, a que nos apoye vuelvo a repetirle, es una linda experiencia para ellos, para la comuna y bueno, eso, nada más que decir, muchas gracias ¿Cuánto es lo que tienes que reunir? 2 millones y medio aproximadamente para la delegación completa son 12 jugadores más parte del cuerpo técnico que sería el gerente deportivo y quien habla ¿Cuánto es la fecha? 1, 2, 3 de noviembre, partiríamos nosotros el día anterior al día primero y estaríamos retornando el mismo día 31, todo vía terrestre Ya está, pues, felicidades, éxito, sabemos que la gente de Santa Cruz les va a apoyar y también a respaldar a estos muchachos que están con tantas ganas, con tanto espíritu de esfuerzo, de sacrificio disciplina, responsabilidad y por supuesto en este deporte tan bonito que es el básquetbol que también queremos destacarlo en este momento, bueno, que les vaya muy bien sabemos que lo van a lograr, así que ahora la gente, esperamos el apoyo de la gente con distintas alternativas que ustedes van a ofrecer para poder, que la gente pueda colaborar con ustedes Muchas gracias, esa es la idea Bueno, mi nombre es Elizabeth Castillo y soy apoderada de uno de los alumnos del grupo que están viendo acá y bueno, nosotros estamos apoyando a estos jóvenes desde el 2017 que lo más importante de esto es que ellos van a un campeonato a Argentina lo cual necesitamos el apoyo de toda la comunidad, si es posible pero queremos también dar gracias al alcalde porque si es el apoyo del alcalde los jóvenes no tendrían indumentaria, no tendrían sus equipos que están viendo ahora más los campeonatos que han ido, el año pasado fueron a tres y de los tres salieron campeones y necesitamos el apoyo porque no somos padres que tenemos tantos recursos económicos como para esto pero por eso estamos en esto, para ayudarle a ellos, apoyar a la juventud de aquí de Santa Cruz para que puedan llegar a Argentina y llegar con buenos resultados pero a ellos es una experiencia buena para lo que hacen son buenos, ustedes lo acaban de ver lo que hacen y que cada día se han mejorado más y no solamente juegan por Santa Cruz y por sus colegios también y eso queremos decirles eso y que estamos como apoderadas estamos muy contentos también con don Guillermo y con el profesor que nos ha podido enseñar todo lo que ellos saben y eso, gracias ¿Qué significa para ustedes como mamás, como apoderadas, como familia, no es cierto? de que sus hijos se destaquen en este deporte, el básquetbol y también ahora salgan a demostrarlo con sus dotes, con su gran trabajo deportivo fuera del país ¿Qué significa para ustedes? Bueno, yo creo que para todos nosotros significa mucho Nos sentimos felices y nos sentimos agradecidas de que ellos puedan hacer este deporte que es tan bonito y que se desempeñan cada día más, van esforzándose más y nosotros nos sentimos felices porque vemos que los niños van a salir a otro lugar, a otro país a poder representar Santa Cruz y a Chile también, eso ¡Suscríbete al canal!